Más de 30 años de servicio. Medallas de combate, distinciones. El único que ha derribado aviones enemigos en los últimos años. Pero no lo ascienden. No se quiere retirar y a pesar de sus esfuerzos se niega a morir. Ya debería ser al menos almirante de dos estrellas. Pero aquí sigue. Capitán. ¿Por qué? Misterios de la vida, señor. ¡Gracias! 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 El fin es inevitable, Maverick. Los de tu tipo están en extinción. Tal vez, señor. Pero hoy no será. No, no. No. No, no, no. ¡Gracias!